Apenas mi dolor Retienes en tu corazón Mis lágrimas de amor Nunca te olvidan Encantos de mujer Tus pies, toda tu piel Tus ojos, color miel Nunca se olvidan Recuerdo aquel humor Que jugábamos los dos La prenda que robó Es el ladrón de amor Cuánto tiempo ha pasado Aquel recuerdo fiel Hoy se alejó Cuánto tiempo he soñado Sin ti mujer Sin tu amor Es el ladrón de amor Es el ladrón de amor Es el ladrón de amor Cuánto tiempo ha pasado Cuánto tiempo ha pasado Sin ti mujer Sin ti mujer Sin tu amor Es el ladrón de 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 amor ¡Gracias!